En la casa de la UNER, en la ciudad de Paraná, se realizó la evaluación de proyectos de integración de las funciones universitarias. La verdad me parece muy interesante y pone a la universidad en otro lugar, pone la universidad en el mismo lugar que otros actores sociales. No es lo mismo trabajar en el aula que enseñando, que trabajar con los estudiantes en territorio sobre problemáticas reales de la vida cotidiana. Así que el origen de la idea es que es mejor para todos que la formación transcurra, o al menos una parte de ella, en el territorio. Fuera del aula, fuera del confort del ventilador y del acondicionado y la ciudad cómoda, en el lugar en donde realmente pasan las cosas que nos interesan a la extensión universitaria. Un aspecto muy importante de este proyecto integral es la parte de docencia. Nosotros trabajaríamos con los estudiantes y la idea es que los estudiantes desarrollen sus prácticas acercándose a lo que es la práctica profesional. Puedan desarrollar las destrezas profesionales y técnicas en el terreno, en el campo profesional. Y de esa manera mejorar todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y la enseñanza de las materias. Este llamado incluye muchísimas y muy buenas propuestas, muy bien elaboradas, muy bien pensadas, con equipos de mucha formación. Hay equipos con mucha trayectoria que vienen de otros proyectos que tienen que ver con innovación a nivel de enseñanza, que tienen que ver con curricularización a nivel de extensión y que ahora conjugan, además de los aspectos de enseñanza, docencia y extensión, los aspectos de investigación. Por eso es un llamado que tiene que ver con la integralidad de las funciones universitarias, la articulación de las tres funciones sustantivas, que se expresa en la conformación de los equipos, en las propuestas, en el trabajo que se va a desarrollar, que en muchos casos se viene desarrollando. La verdad que es una experiencia para mí novedosa, innovadora, me parece que la posibilidad de articular cátedras con instituciones del territorio, con estudiantes, con distintos actores sociales para pensar juntos y construir juntos conocimientos sobre una determinada problemática, interpela a la universidad pública y genera procesos de responsabilidad compartidas sobre las posibilidades de analizar un problema y pensar juntos algunas estrategias para dar alguna respuesta. No hablo de soluciones, pero sí alguna respuesta desde la universidad conjuntamente con otros actores. Organizada por la Secretaría Académica de Ciencia y Técnica y Extensión Universitaria y Cultura de nuestra universidad, la jornada de evaluaciones llevó el nombre Prácticas Integrales y Territorio 2016. Las dos palabras tienen sentido. Integralidad se refiere a integrar las funciones que nosotros decimos de la universidad, extensión, docencia e investigación en un proyecto único. Esto es una cosa novedosa, entiendo yo que somos los primeros en el país en hacerlo porque somos una Secretaría de Extensión en realidad. Lo que estamos diciendo es a los investigadores acérquense, vamos a trabajar juntos en un proyecto en el territorio. Así que hay una evaluadora de Córdoba o está Humberto Tomasino de Udelar y tenemos evaluadores internos y secretarios de ambas funciones entrevistándose con los equipos. Diversidad de proyectos, diversidad de cátedras, participación de muchos estudiantes, de graduados, de becarios, porque además estos proyectos generan la posibilidad de trabajar en investigación, extensión y docencia y también la posibilidad de acreditar curricularmente la participación de los estudiantes. Y esto también me parece novedoso, ya no es la acreditación de un parcial, teórico y demás, sino es poner al futuro profesional en situación de futuro profesional. Es decir, un estudiante que mira la realidad y que piensa desde ese lugar cómo intervenir profesionalmente. La apuesta tiene que ver con poder reconstruir una mirada territorial desde una lógica de poder reconocer las trayectorias de esos territorios, es decir, de poder ver cómo esos territorios a lo largo del tiempo se han ido reconfigurando, no solamente espacialmente y geográficamente, sino intentando dar cuenta y poner el foco en los procesos sociales de esos territorios. Y hay 22 presentaciones y hoy finaliza la nueva convocatoria del proyecto de extensión, hay 33. Así que se está moviendo el ámbito de la extensión universitaria, en este caso acompañada por los investigadores. Una opinión muy favorable del proceso que vive la UNER en esto de repensar y pensar una universidad proyectándose junto con la sociedad de la cual es parte. Yo me voy muy contento, creo que realmente se ha avanzado mucho, creo que la formación que ha obtenido durante estos tiempos la UNER en los equipos docentes y en los estudiantes es muy significativa. Y esas son las cosas que quedan, porque a veces uno ve llamados a proyectos que son algo así como muy efímeros, que tienen un ciclo en donde funcionan, tienen cierta significación de su trabajo en la sociedad, pero que no dejan cuestiones que son permanentes. Y a mí la sensación que me da es casi la certeza, podría decir, de que lo que se está generando aquí es un proceso de formación a largo plazo. Un proceso que permite que la universidad se proyecte en la sociedad de una manera diferente, mucho más comprometida, académicamente de una manera mucho más densa. Esto me preocupa mucho decirlo. Hay una preocupación muy fuerte en este llamado, en las autoridades de la UNER que hacen este llamado, pero también en los equipos, en tener niveles de excelencia académica a la hora de pensar el trabajo con las comunidades con las cuales la universidad se desarrolla. Este punto no es nada menor, porque uno ve muchas veces llamados en donde, sobre todo de extensión, donde hay rasgos muy importantes de compromiso social, que son ineludibles, pero si eso lo combinamos con búsquedas académicas, teórico-conceptuales, densas, importantes, en donde la formación de los estudiantes tiene ese telón de fondo, ¿no? Compromiso social y formación académica intensa, bueno, ahí tenemos una combinación muy interesante, que es por donde debe transcurrir, esa es nuestra idea, la universidad latinoamericana que emana de Córdoba. Ahora, muy cerca del aniversario de los hechos de Córdoba, bueno, tener espacios universitarios como el que ha creado la UNER, en estos últimos tiempos, nos acercan a la reforma y nos ponen en esa dimensión, en ese eje. A mí me gratifica mucho, me alegra mucho que desde Uruguay podamos ver procesos que también nos estimulan a seguir avanzando allá. Gracias. 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 Gracias.